Pocas son las palabras en la prolífica historia de China que han cautivado la imaginación de su pueblo, como el clásico de las montañas y los mares o Shanghai Jin en chino. El texto literario contiene meticulosas descripciones de animales mitológicos y tierras legendarias, invitando a los lectores a sumergirse en un mundo lleno de maravillas y aventuras. Conozcamos a Chiu-Chi Jin, un artista contemporáneo que da vida a las míticas criaturas de este ancestral libro. El clásico de las montañas y los mares es un libro que no deja de evolucionar. A lo largo de la historia, este ancestral texto ha sido objeto de un amplio estudio y análisis por parte de académicos. Entre este mar de conocimientos, elijo trabajar en el aspecto que más me interesa. Cada escultura es un verdadero trabajo de amor, que comienza con una pequeña figura hecha a mano, que luego se transforma en piezas de tamaño natural. De todas las criaturas del clásico de las montañas y los mares, Chiu considera que Tao Tie es la más intrigante de esculpir. En el ancestral libro, Tao Tie es una bestia simbólica. El carácter Tao implica un deseo insaciable de riqueza. El carácter Tie representa un apetito voraz. Tao Tie acaba devorándose a sí mismo, comparando los deseos materiales de entonces y los de ahora. Los de hoy superan con creces a los de los antiguos. Por eso mi versión de Tao Tie se muestra abriéndose el vientre, con oro falso, joyas y basura industrial para después de echarlas. Con ello pretendo reflejar los deseos materialistas del actual ser humano. Lo que más fascina a Chiu es la sabiduría ancestral que irradian estas criaturas. Este es otro ser mitológico del clásico de las montañas y los mares. Su nombre es Hundun. No tiene aberturas, pero tiene cuatro alas y seis patas. Le encanta cantar y bailar. Nosotros los humanos anhelamos la libertad. Hundun tiene alas para volar. Nos encanta bailar. Hundun tiene cuatro patas. Carece de rasgos faciales, pero es una bestia adorable. Meng Mo se alimenta de pesadillas. Los dulces sueños son para los seres humanos. Los niños le adoran porque está lleno de amor. Los valores filosóficos que irradian estas bestias me parecen fascinantes. Los antiguos eruditos tenían una habilidad admirable para identificar aspectos tan sutiles de la naturaleza humana. El diseño de estas criaturas mitológicas utiliza rasgos muy familiares. Esto es muy ingenioso. Liu quiere compartir de una manera diferente la antigua sabiduría e imaginación china a través de sus obras de arte. Tras investigar y analizar a fondo el clásico de las montañas y los mares, utilizo un conjunto de expresiones contemporáneas para presentar mi interpretación del texto. Para mí, lo más importante no es recrear las formas y figuras de las bestias descritas en el libro. Más bien, me gustaría volver a iluminar la antigua filosofía arraigada en esta obra literaria y nuevamente aplicarla a los tiempos modernos. Hoy en día, sigue siendo pertinente, sugerente y educativa para nosotros. El equilibrio entre tradición e innovación es una interrogante que a menudo ocupa los pensamientos de Chiú. Los tradicionales legales culturales procedentes de China y Occidente nos pertenecen a todos, independientemente de si somos chinos u occidentales. ¿Cómo puede la cultura tradicional experimentar una transformación contemporánea, ya sea para arquitectos, músicos o artistas? Es una pregunta para todos. Hemos heredado un tesoro de legado. Es un recurso inagotable, pero también puede convertirse en nuestra carga. Todo depende de la experiencia y las habilidades de los artistas. Si tienen la capacidad de comprender plenamente la cultura tradicional y basarse en ella, así como transformarla de forma que ofrezca valor a la gente de hoy. En un mundo donde la realidad y la fantasía se mezclan, las bestias mitológicas de Chiú se erigen como prueba de la creativa brillantes de la imaginación humana. CGTN en español.